no lo aguanto quiero hacer algo lo entiendo pero es la línea a seguir hay que continuar pitt keller fichado por falsificación robo fraude y desfalco y ahora secuestro y ya que quieres hacer algo eric busquemos al tal keller él tiene al niño las manos a la espalda las manos a la espalda qué es él sí no sé de quién habla